El resumen informativo de la jornada. Sentencian a Yasmany. El Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cochabamba sentenció esta tarde a 8 años y 6 meses de cárcel a Yasmany Torrico por el caso denominado Padrastro. El Ministerio Público abrió la investigación en 2017 después de conocer la declaración de Julian Torrico, Padrastro de Yasmany, quien señaló que fue víctima de despojo de sus bienes bajo amenazas. Reservas Internacionales de Bolivia. El presidente interino del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, informó que a partir de ahora informarán sobre la situación de las reservas internacionales netas cada cuatro meses, en supuesta atención a la Ley 1503, pero aseguró que el dato a junio es similar al de abril. Elecciones Judiciales. Mientras apremen a los plazos para realizar las elecciones judiciales este 2023, la Comisión de Constitución determinó en votación secreta esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional antes de tratar un nuevo reglamento de preselección. La decisión generó una polémica entre parlamentarios, entre quienes ya surgen voces que dan por muerto a este proceso electoral. Basura se acumula en los mercados. La basura comienza a acumularse en las vías del Centro Histórico y Mercados de Quillacoyo por el bloqueo del botadero municipal que realizan los comunarios de la Central Regional de Cotapachi. Los movilizados cumplen el tercer día de bloqueo. Crisis humanitaria. Tras 12 años de guerra y cinco meses de un devastador terremoto, Siria afronta su peor crisis humanitaria con una escasez de fondos sin precedentes que ya ha dejado sin asistencia a 2.5 millones de personas. Y con el constante miedo a que la ONU pierda su acceso a las áreas opositoras del noreste del país. Estas fueron las noticias del final de jornada. Gracias por mantenerse informados con nosotros y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.